Hola guerreros, ¿cómo están el día de hoy? Para los nuevos guerreros que no nos conocen, yo me llamo Jairo Y yo me llamo Jorge Guerreros, el día de hoy estamos súper súper contentos Porque nuestra amiga Maki015 Acabó de hacer el Rose Yourself Challenge Guerreros, el día de hoy vamos a hacer Obviamente la reacción porque nosotros Amamos a Maki, Maki si estás viendo Esto te amamos, Dani si estás viendo esto Te amamos, te seguimos amando Gracias por seguir nuestro consejo, los que no vieron La evolución de Maki015 la tienen que ir a ver Porque quedó muy chistosa Lola, también te amamos, a las tres les tenemos Una invitación, aquí hay un espacio para ustedes Para las hermanitas Ayala Yo les quiero volver a reiterar, si no han visto la evolución de Maki Nosotros en ese video dijimos que queríamos Hacer una colaboración con ella, hoy 2018 de nuevo te la volvemos a pedir Aquí hay un espacio para ti Maki015 Para hacer una colaboración contigo, de verdad sería Súper genial y lo más chéres que estás En Bogotá, entonces espero que algún día Podamos hacer una pequeña colaboración Guerreros, antes de empezar a reaccionar al Rose de Maki015 Los quiero invitar a que nos sigan Por nuestras cuentas de Instagram Y darles muchísimas gracias porque ya superamos Los 10 mil seguidores por allá Guerreros vamos a empezar a hacer Unas dinámicas por Instagram con ustedes Muchos nos piden que por favor Recomendemos sus canales Y nosotros lo queremos hacer Y ahora que tenemos la opción de Instagram De hacer los deslices hacia arriba Vamos a empezar a recomendar sus canales Por nuestras historias de Instagram Entonces vayan y nos siguen Bien, de verdad, seguinos a mí me encuentra como Jairo Guerrero 18 Y a mí como 97 Jorge Guerrero y en estilo sin filtro con doble O al final Créanme en Guerreros que es más fácil que ustedes nos escriban diciendo como Ay, tengo tal canal, me gustaría que lo recomendaran Pero que nos escriban bonito, ¿no? No es como, este es mi link, compártalo Porque mucha gente que nos escribe Son muy bruscos y pues tampoco Así no se piezo Es como, ay, hola guerreros Yo soy una persona que también quiero que me ayuden Por favor, miren Espero que lo puedan mirar Y ustedes mirarán si lo pueden compartir En el video anterior sobre María Ale y Rosy Nosotros dijimos que ellas eran las únicas que nos habían apoyado Y muchísimos de ustedes se nos vinieron como Por favor, apóyennos a nosotros también Que los youtubers de Colombia no apoyan Y es verdad, los youtubers de Colombia lamentablemente no apoyan al demás gremio youtubero Y aprovechando que Maki015 está viendo esto ¿Para qué hable con sus colegas youtubersitos que apoyen al gremio? Yo les dije en el tag de lo que no se ve que yo soy así, guerreros Ese se sube el martes o el miércoles Es que acabamos de grabar un video Entonces cuando lo vean en el próximo video vamos a tener esa misma ropa, ¿ok? Guerreros, no olviden suscribirse y activar las notificaciones Recuerden que ya estamos a punto de llegar a los 200.000 seguidores Y esperemos que mucha familia con este video llegue hoy Y se queden en esta casita Y de verdad nos den muchísimo, muchísimo más Y bienvenidos a Estilos Sin Filtro Bueno guerreros, ustedes saben que generalmente nosotros siempre reaccionamos A los robos delante de un computador Pero el día de hoy el maldito computador le pasó algo Y uno le toca la pantalla y se apaga Entonces hoy toco desde mi celular Entonces, perdón guerreros Porque a mí me parece poco ético Hacer reacciones y no estar mirando hacia el celular Pero pues hoy toco porque nos morimos por ver ya el rose de mi mejor amiga Maki015 Que yo sé que muy pronto va a estar acá colaborando Y Dani también está muy invitada Y miren guerreros, yo todavía tengo Creo que esto está enfocando Miren, yo todavía tengo la notificación para darle play Así que comencemos Ay, hágale pues Un buen doble a la gana Maki La hada Maki No, es una bailarina Es una bailarina Arroba Mateo El novio No Es Maki Ah Ay Qué perras Qué perras La Se ve re linda Como una carnachia Ah, ya le critican la cola, no lo sabía O que se ponga cola, no sé Guerreros, yo amo el cabello de Maki Y yo cuando vi en Instagram Acá lo veo el cirujano así como hoy con el cash Yo dije la nariz No, pero se ve muy bonita con el cabello así, me encanta La rena Echala también para acá cariño No, 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 no A mí como me van a hacer trampa y donde está vela Cómo van a traicionar a vela con ese perro Donde está vela ¿Dónde está vela? ¿O se murió? Lo siento tampoco, es tan informado ¿Dónde está vela? Ay, qué lámpara Ah, la carnachia La que baila tus malditas Ay, cash Maquillé Me encanta ese avión A la dona Todas las maletas Se estrelló Ah, ese es Mateo Yo soy fan guerreros Te amo, Mateo, te amo Se ve muy bonita Yo también quiero hacer el top top Tenga Este es el novio Y que le está tocando las pompices del novio Eso sí es de lógica Se ve muy bonita ahí La que mostró pierna A mí me encanta Se le fue el avión Mateo Pues nos importa lo que haces Ya muy poco Tu voz molesta Niñita fresa Tú eres el patito feo De la que está Maqui, tú Te haces mal Antipática, engreída Nadie te va a soportar Maqui, tú No eres real Tras todo tu maquillaje Solo hay inseguridad Tú ya pasaste de moda, mamá Se le veo renar Se le ve un cabello Pues de YouTube afuera está Ya pasaste de moda, mamá Pues seguro que el médico es Mateo Déjenlo aquí en los comentarios De los dos La batonia Bueno guerreros Creo que en este momento El puro final Que vamos como cuando hicimos La video reaccionada El roast de Sofía O sea que es como Increíble que puedan hacer un roast Sin que salgan youtubers Casi Aunque ya si de verdad Solo se metió allá misma Ya fue el centro de atención Eso también se me hace súper chévere Porque pueden hacer un roast Sin tener que incluir a tanta gente Ella de verdad Se tomó la molestia de verdad Porque vi Que en todo el video El que le acompañó mucho Fue su novio Que chévere que de verdad El novio la apoye en este tema Porque hay muchas personas Que no hacen eso Se ve muy bonita Maqui es hermosa Ustedes vieron en la evolución Cuando la hicimos Si no la han visto Vayan y la ven Que nosotros decíamos Es que Maqui Maqui nos tiene enamorados Maqui es Maqui Es que Maqui es como Ay parece mentira Los dientes El cabello La piel Los ojos Es como Ah Maqui No sé por qué le dice Que es el patito feo De la fiesta Para mí la verdad Siempre ha sido más bien Como la princesa La reina de la fiesta La que llegué y se llegué Yo perra Si ustedes quiten de ahí Algo que yo sí esperé Por toda la expectativa Que nos hizo en Instagram Yo pensé que de pronto Iba a ser como con los billetes Porque para nadie Es un secreto Que la niña es muy acomodada Si lo niegues Soy rica Y como que hubiera Se hubiera bañado Como el dinero Y así como Como la Taylor Swift Me gustó la parte del avión Porque ya En el canal de vlogs Que envidia Todos los viajes Que esa niña Se ha pegado Y es como Yo quiero Yo quiero el avión Entonces me parece Muy bien que la representó El avión atrás Y la maleta Porque si ven Los vlogs de ella Son como la maleta No por si me gustó Me gustó Créanme que Jor y yo Somos las personas Más fanáticas A Maki Pero vlogs O sea Nosotros de verdad Nos vemos Nosotros nos quedamos Como hasta las 2 de la mañana Viendo los viajes de ella Porque es que son entretenidos A pesar de que yo siento Que me están rastrejando Todos sus viajes Ah mentiras Maki Ah Guerreros De hecho yo se lo dije A Lola por un mensaje Y era como Ustedes nos caían gordas Pero las conocí Por Snapchat Y los vlogs Es como las amo Adóptenme Hagamos un video Bueno guerreros Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Maki Si estás viendo esto Nosotros te amamos Bienvenísima Es Maki Es Maki De verdad Ustedes saben que nosotros Maki de nuestro corazoncito Los invito a que nos sigan En todas las redes sociales A mi me encuentran como JairoGuerrero18 Y a mi me encuentran como Noventa y siete JorgeGuerrero En estilo sin filtro Con doble O Al final Y no olviden suscribirse Ni activar las notificaciones Y nos vemos en el próximo video Porque yo los sigo leyendo Los comentarios Los amamos guerreros